Vamos a hacer una presentación, cuáles van a ser nuestros ejes de lucha en este momento y cuáles van a ser nuestras peleas en cuanto a lo que se vendrá seguramente con ajustes y que no tienen que llegar los trabajadores. De todas formas, hoy un marco de unidad de fiesta de los trabajadores de la organización porque a pesar del momento difícil del gobierno nacional y provincial querer dividirnos, hoy estamos más fuertes que nunca y vamos a confluir con todos los compañeros en una unidad de fuerza que nos permita a nosotros estar organizados en la calle. Un orgullo para nosotros tener los dirigentes nacionales, estar acá en Jujuy con este pensamiento que tenemos que la unidad es el camino, la verdadera unidad se construye con organización, convicciones y mucha lucha para los trabajadores. ¿Cuáles son los principales puntos que plantean en el documento? Y son distintos puntos que tienen que ver, por supuesto, de lo estatal, repudiar este bono que no alcanza absolutamente para nada, volver a insistir en una nueva recomposición salarial porque necesitamos organizar los trabajadores. Por supuesto que no haya despido en 2019, que este presupuesto aprobado por parte de los funcionarios de este gobierno no sean variables de ajuste en trabajadores, en suelos y absolutamente bajo ninguna circunstancia vamos a permitir el despido.